¿Sabes qué es la violencia en línea? Es la que ocurre en redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería móvil y otros medios digitales. Afecta principalmente a las mujeres. Las jóvenes entre 18 a 24 años son las más propensas a sufrir acoso sexual y amenazas en línea. Las herramientas digitales mejoran el acceso a la educación, la salud, el empleo y otras áreas. Pero el 28% de las mujeres que han padecido este tipo de violencia redujeron su presencia virtual. La violencia digital es violencia real. Convertir las plataformas digitales en espacios seguros para las mujeres es indispensable para avanzar hacia la igualdad de género.